El Intendente de Tigres, Amor, está muy comprometido con todos los vecinos y por eso lucha para que tengan más seguridad y más trabajo y además también más salud pública y más obras en todos los barrios. ... respecto de todos los concejales, obviamente de los nuestros y de la oposición que escucharon atentamente el discurso. Nos parece que es un año muy importante para la transformación de nuestra comunidad, un año que si se cumplen, digamos, las metas del presupuesto nacional, del provincial y del municipal, va a encontrar a Tigres en una posición inmejorable de crecimiento y de prosperidad y estamos entusiasmados en poder brindar todas las obras posibles para lograr que esas obras se transformen en hechos concretos y que el vecino las pueda palpar. En el discurso estuve hablando de las distintas áreas, todas tienen metas que son muy ambiciosas, sobre todo lo que tiene que ver con la obra pública, si nosotros logramos construir el centro de ciencias en Tigres Sur, vamos a lograr empujar para lograr que el barrio Almirante Brown se urbanice de una mejor manera. Si nosotros logramos que los tres jardines de infantes del presupuesto nacional se hagan efectivos, seguramente vamos a lograr una mejora en la calidad de la educación pública de Tigres. En el barrio Belo Horizonte y una parte importante de Ricardo Rojas va a ser la primera obra de cloacas. Cada una de las metas tiene objetivos que no son la obra en sí, sino es qué significa para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de nuestra comunidad y por eso cada una de ellas tiene una importancia absoluta, ya sea un programa, ya sea una acción de gobierno o una obra pública propiamente dicha.